Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz inicio de semana. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. También a quienes nos ven por TV Satélite, Canal 4. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Hayan un delfín rosado muerto en las playas del río Arauca. Autoridades ambientales investigan los hechos. Camioneros no han dado a conocer los pliegos al gobernador del departamento de Arauca. Buscarán ayudas aéreas para transportar los alimentos. Unidad de Salud de Arauca se contradice en la prestación del servicio de prehospitalario. En Arauca, jurídica dice que sí es competencia de la unidad. Defensoría del Pueblo dio a conocer la alerta temprana a las autoridades del departamento. Policía realiza operativos. Consejo de Arauca clausuró periodo de secciones ordinarias. El proyecto de endeudamiento se hundió. También en el proyecto del Día de la Bicicleta. Hasta el 21 de diciembre irá el descuento del 90% en los impuestos de industria, comercio y predial en la Alcaldía. Después del 21 solo se rebajaría el 40%. Durante dos días se realizará la Feria de la Mujer Emprendedora en el municipio de Arauca. Los siete municipios participan en este importante evento. Enelar prendió las luces navideñas durante la Navidad y fin de año. Más de un millón de bombillos se encendieron en la capital araucana. Y autoridades ambientales investigan la muerte de un delfín rosado en el río Arauca. El delfín fue hallado por la comunidad cerca al Puente Internacional José Antonio Páez y tenía varias heridas en su cuerpo. El fin de semana apareció muerto un delfín rosado en el río Arauca cerca del Puente Internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela. Al parecer por causa de una red de pesca el animal quedó atrapado y murió por ahogamiento. Esta mañana se hizo levantamiento el reporte de la muerte de un delfín de una tonina rosada. Y lamentablemente por la pesca indiscriminada que se estaba llevando en el río Arauca, donde ninguna autoridad hace control, un trasmayo cayó este animal en un trasmayo y sufrió ahogamiento. Hace más de tres días se dio de que estos animales están en vía de extinción. Entonces muy lamentable la situación, ya que en Arauca hay una ribazón o subienda y no hay control de ninguna autoridad frente al tema de la pesca ni de las tallas menores. Pedirle al gobierno nacional y al gobierno departamental y municipal que empiece a hacer control frente a la pesca en el río Arauca. Una vez conocida la noticia, la Infantería de Marina en Arauca hizo el acompañamiento a los funcionarios de Corporinoquia para la inspección del animal que se encontraba en la playa ubicada cerca al Puente Internacional José Antonio Páez. Desafortunadamente fue encontrado el cadáver de un delfín rosado juvenil de género masculino en una playa del río Arauca. Al parecer el motivo de la muerte de este animal que se encuentra en especie de, en vía de extinción. El comandante de la Infantería de Marina en el departamento de Arauca, Coronel Custodio García, aseguró que el informe que le entregaron sus hombres fue que el cadáver de un delfín rosado juvenil de género masculino fue encontrado en una playa del río Arauca. Al parecer pudo haber quedado enredado en alguna malla de pesca, lo que causó su deceso. Ya la Armada Nacional estuvo acompañando a las autoridades ambientales de Corporinoquia y otras fundaciones para hacerlo pertinente con el cuerpo del animal. Según testigos de los hechos, al parecer el delfín rosado que se encuentra en vía de extinción que va atrapado en una de las redes que son ubicadas por los pescadores en el afluente para poder atrapar los peces. La Administración Departamental desconoce los pliegos de petición del gremio de camioneros que protestan en el departamento de Arauca. Se buscará apoyo aéreo para abastecer esta región del país. Con preocupación se encuentra el gobernador de Arauca por la parálisis que adelanta el gremio de los camioneros en el departamento de Arauca. Buscarán apoyo aéreo para abastecer esta región del país. Hoy, por ejemplo, muchas de nuestras mujeres trataban de traer sus cosas y había limitantes nuevamente por un paro. Paro que yo no entiendo. Yo tengo que decirlo que soy respetuoso de las movilizaciones. Siempre lo he sido. Nunca encontrarán en este gobernador que hable mal de la movilidad porque es un derecho constitucional. Pero yo le digo, ¿por qué nuestro territorio? Un paro del orden nacional. Y pareciera que el paro del orden nacional tiene que ser en Arauca. En Arauca, donde no hay ni siquiera una frontera abierta como para que diga que es que están pasando los camiones. Los únicos camiones que entran aquí son los que traen los productos de primera necesidad y sacan nuestros clústeres, nuestro cacao, nuestro plátano, nuestro queso. Entonces, no lo entiendo, no lo entiendo. Y eso a mí me tiene triste. Según el mandatario de los araucanos, hasta el momento no se conoce un pliego de peticiones de los camioneros que realizan la protesta en Arauca. No conozco un pliego. Yo no sé cuál es la razón. Yo le he señalado a todos que me digan cuál es la razón si es que nosotros tenemos que aportarle algo a nivel nacional en la discusión que el gobierno departamental o el departamento o el territorio, pero es que no conozco. He tratado de averiguar porque tampoco me han señalado cuál es la razón. Porque es que parece un ensañamiento contra Arauca, principalmente Arauca capital. La administración departamental ha sostenido varias reuniones con la Cámara de Comercio de la capital araucana. Nos hemos venido reuniendo con la Cámara de Comercio y ahoritica vamos a continuar porque yo tengo aviones parados en Yopal. La Fuerza Aérea Colombiana nos ha ofrecido que transportarnos los productos que sean necesarios de primera necesidad, escogidos y liderados por la Cámara de Comercio para evitar que existan fenómenos de preferencias, sino que obedezca básicamente a una cosa articulada y de respuesta a las cosas de primera necesidad. Y el Ejército Colombiano ofrece todos sus camiones para que todo lo que llegue hacia la frontera, es decir, que llegue a nuestro territorio, es decir, desde el mismo puente San Salvador, puedan ser transportados sin ningún problema. Esta medida es de choque para suplir esta necesidad por parte de las autoridades. Pero eso es como medida, llamemos de choque, pero lo fundamental es que si bien no existe una razón de obstáculo, que estén tapando nada, pues la gente, algo debe estar pasando porque los camiones no llegan. Debe ser que existe una presión desde las mismas gerencias en el centro de Bogotá porque la gente no llega, no llega. Y nosotros le decimos, podemos acompañarlos también con caravanas para poderle garantizar la llegada, pero la gente no hay camiones que estén llegando. El gobernador de Arauca se reunió en las horas de la tarde nuevamente con la Cámara de Comercio del municipio de Arauca. Y la Unidad Administrativa de Salud de Arauca se contradice. ¿Quién debe prestar el servicio de atención prehospitalaria? Director afirma que el municipio y la jurídica dice que la Unidad de Salud. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca se está escudando en algunas resoluciones para no prestar el servicio de atención prehospitalario en la capital araucana. La unidad se está basando en unas resoluciones y la verdad en el ordenamiento jurídico colombiano hay una supremacía constitucional y nunca una resolución va a prevalecer por encima de una ley. Nosotros podemos ver en la ley 715 de 2001 que los municipios que no se hacen certificados o los municipios que sean de cuarta categoría, esta responsabilidad del departamento. Entonces en este caso la responsabilidad sería el departamento de Arauca en cabeza o del gobernador o en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Según el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dice que la labor de él es netamente de vigilancia y control. Pues yo también quisiera preguntarle cuál es la vigilancia y cuál es el control que ha hecho acerca de esa atención prehospitalaria que tanto está requiriendo el municipio de Arauca. No me lo estoy inventando yo, es información oficial que ellos mismos me han dado. Según el concejal de Arauca Andrés Padilla, mediante el derecho de petición respondido por la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, dicen que ellos son los responsables. En respuesta al derecho de petición que radique la unidad, ellos mismos me dicen que la responsabilidad es de ellos. Y me dicen que en lo que va corrido del año 2018 hasta a corte de 30 de agosto, 298 llamadas solicitando 298 servicios de ambulancia para transportar a la gente al centro médico más cercano. Entonces acá tenemos que ser claros, tenemos que ser responsables y no podemos dejar al municipio de Arauca sin ese servicio. El director de la unidad no puede venir a decir que es que no es un negocio rentable porque el mismo gobernador, el doctor Ricardo Alvarado, a quien apoyé en campaña y quien fue parte del partido Cambio Radical y salió avalado por ese partido para poder ser gobernador de Arauca, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. La salud no es un negocio, es un servicio social y una responsabilidad social que tiene el departamento de Arauca para con sus habitantes y sus ciudadanos. El cabildante le hizo un llamado al gobernador de Arauca para que se ponga al frente de esta problemática que afecta a los araucanos. Entonces yo sí quiero hacerle este llamado público al señor gobernador para que nos pueda colaborar y de la directriz de que se apropie en esos recursos y el municipio de Arauca pueda contar con atención para hospitalaria. Recordemos y seamos claros que una calamidad no tiene distingos sociales ni raciales y acá cualquier persona, desde el más pobre hasta el más rico o desde el más humilde puede sufrir eso. El hospital de los araucanos es el mismo que llegamos todos los araucanos. Así que si usted tenga dinero para salir de Arauca, si usted le da un infarto, se muere. Entonces si no tenemos las ambulancias, es gravísimo para prestar ese servicio para hospitalario. En varias ocasiones lo hemos visto. En Arauca no se cuenta con una ambulancia que preste este servicio, como el caso que sucedió en Playitas, que tuvieron que sacar a una mujer en una camioneta. Hace unos meses en el sector Playitas vimos que un medio de comunicación hizo una importante transmisión en vivo de un paciente que tocó transportarlo en un camión donde transportaban cerdos, porque nunca llegó la ambulancia. En muchas ocasiones vemos que el taxista o que la camioneta de la policía que presta ese servicio social son los que hacen eso. Pero yo le hago un llamado a que recapacitemos y hagamos esa inversión. No puede ser que porque simplemente un concejal está remando con ese tema no se le haya parado bolas. Los taxistas, la patrulla de la policía y los carros particulares están siendo utilizados como ambulancia para transportar a personas enfermas o heridas. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades. Pie de Monte y Sabana es una sola. Arauca es una sola fiesta. Viva el espectáculo de Joropiando por la Paz, como homenaje a las víctimas. Este 2 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, en la Avenida Juan Isidro Daboín. Más de 1.300 bailadores y bailadoras van a disfrutar del mejor joropo del mundo. El 3 de diciembre, la Serenata Arauca, homenaje al viejo zorro de la Canta Llanera. Lorenzo Balta, Parque de la Paz desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El 4 de diciembre, el Gran Encuentro Raizal. El Día de la Araucanidad en la Avenida Ciudad de Arauca. Y el 8 de diciembre, los más aguerridos llaneros atraviesan el río más cantado de la patria, el río Arauca, a partir de las 5 de la mañana. Y a las 8 de la mañana, diferentes concursos en la antigua Plaza de Ferias. Invita a Gobierno Departamental, humanizando el desarrollo y la Oficina Asesora de Cultura del Departamento de Arauca. El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el Departamento de Arauca. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y la Defensoría del Pueblo Regional Arauca, dio a conocer a las autoridades la alerta temprana que emitió. La Policía Nacional realiza operativos para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. En una reunión el pasado viernes, en el Tribunal Administrativo de Arauca, se dio a conocer la alerta temprana que ha emitido la Defensoría del Pueblo Regional de Arauca, con los homicidios que se han presentado en la capital araucana. Sí, esta mañana precisamente teníamos una reunión, todas las autoridades en la Sala de Juntas del Tribunal Administrativo, allí el Defensor del Pueblo mencionó el tema sobre la alerta temprana. Básicamente lo que nosotros expresamos es que seguimos con el compromiso de las actividades de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, pero no solamente es para la Policía Nacional, sino que aquí hay otros actores que tienen alguna responsabilidad de orden administrativo que también se vincularán para atender esta alerta temprana que ha manifestado la Defensoría del Pueblo. El comandante del Departamento de Policía Arauca aseguró que la Policía Nacional viene realizando los operativos en la ciudad. Nosotros lo que nos corresponde es seguir haciendo operativos de la mano de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación, dar con los responsables de las personas que puedan estar cometiendo estas actividades ilícitas. El alto oficial manifestó que el comentario de limpieza social solo son especulaciones de la gente de Arauca. Pues como usted lo acaba de manifestar, son especulaciones, se están tratando los casos puntuales donde se conoce de amenazas a ciertas personas, eso pues nos lo ha manifestado la Defensoría del Pueblo y cada caso en particular será atendido. Las autoridades siguen las investigaciones sobre los autores de los crímenes en la capital araucana. Bueno, está en proceso de investigación, realmente pues se pueden generar muchas hipótesis, pero no queremos es precisamente generar especulación. Démosle la oportunidad, digamos, al cuerpo investigativo para que adelante sus labores correspondientes y poder tener un poco más adelante algo más concreto para informarle a la comunidad. Las dos últimas personas que resultaron heridas en el municipio de Arauca al parecer son consumidores de sustancias psicoactivas. Bueno, hay varios casos, por ejemplo el último hace referencia a dos personas, entre ellos un menor de edad, al parecer por lo mismo Ciudadanos son personas que consumen estupefacientes ya sobre el sector del dique y esa es una información de ellos. Del otro, una persona que pierde la vida en un billar, lo que sabemos es que era un contratista, no hay mayor información y pues estamos indagando al respecto. La Policía Judicial sigue las investigaciones para poder identificar a los sicarios y a los grupos al margen de la ley que están detrás de estos homicidios. Y el Consejo de Arauca clausuró el cuarto periodo de sesiones ordinarias con el hundimiento del proyecto de endeudamiento y el día de la bicicleta. Para los concejales no estuvo claro el proyecto del endeudamiento. El pasado 30 de noviembre el Consejo de Arauca clausuró su cuarto y último periodo de sesiones ordinarias del presente año. Varios proyectos fueron aprobados por los concejales de la capital. El día 30 clausuramos el cuarto periodo ordinario de sesiones del municipio de Arauca, de nuestro Consejo Municipal de Arauca. Pues pasaron 11 proyectos, 4 se hundieron y quedaron dos en prórroga y que estamos pendientes para el mes de febrero como fue la modificación del presupuesto y fidencias futuras y un observatorio. Son dos proyectos que quedaron en curso que para el mes de febrero. Eso fue el balance. Cuatro que pasan a sanción del señor alcalde, 11 y cuatro que se hundieron. Según el presidente del Consejo Municipal de Arauca, con el proyecto de endeudamiento algunos concejales no lo tenían claro. Pues no mirábamos claridad. Los concejales de Arauca, esto lo tenía yo como ponente. No miré claridad cuando después de 11 asistencias de la Administración Municipal ante el DNP de llevar y traiga y lleve y traiga y a lo último el gobierno general nos sacó la mano, nos dejó solo al gobierno municipal. Y confiar en el gobierno departamental nunca lo he creído. La verdad es que no he creído una carta que tenía de compromiso la Administración Departamental sobre 10 mil millones de pesos. Nunca creo en eso porque así como le dijo mentira a los ganaderos, así le puede decir mentira a la Administración Municipal que va a dar unos 10 mil millones y nos los dio. Entonces la verdad es que nos vimos, quedamos solos en ese sentido. La Administración Municipal luchando con este proyecto y sin los recursos pues lo mejor era hundir ese endeudamiento que estaba pidiendo la Administración Municipal para este proyecto. El presidente del Consejo de Arauca manifestó que la Administración Municipal cuenta con 23 mil millones de pesos para la nueva planta de agua potable. Tenemos 23 mil millones de pesos que ahí están, todavía no se tocaron para este cumplimiento porque la verdad es que no tenemos más recursos y endeudar el municipio no se justifica por 12 mil millones de pesos porque vemos cómo se están acabando las regalías hoy en día y ya no tenemos el rehorro del FAE. Entonces no se justifica dejar el endeudado a un municipio para que otros vengan y digan es que la Administración pasada nos dejó a nosotros las arcas en cero, no podemos. De otro lado, el grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca hundió el proyecto del Día de la Bicicleta. La verdad es que yo tendré que preguntarle a todos. Yo voté negativo, yo voy por mi voto. Yo en ningún momento la Administración no quiso dar una respuesta sobre este proyecto. Se le hizo la inquietud a la Administración Municipal, se le pasaron los oficios correspondientes. La Administración Municipal no hizo llegar esa información que nosotros le pedíamos. Por eso fue mi voto negativo. Nosotros hubiéramos tenido una respuesta del Gobierno Municipal en cabeza de la Secretaría de Gobierno, se le hizo a la oficina jurídica, se le hizo al señor alcalde en vivo y a ellos tres se le hizo un oficio y nunca tuvimos respuesta de la Administración Municipal. Por eso mi voto es negativo. Lo único que sí se conoce es que todo proyecto que presenta el grupo de la minoría es hundido por el grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca. La Administración Municipal inició descuento del 90% de descuento de los intereses a los deudores morosos por impuestos. La oferta irá hasta el 21 de diciembre del presente año. La Administración Municipal inició con el descuento del 90% para los deudores morosos por impuestos en el municipio de Arauca. El Consejo le aprobó la semana pasada este proyecto a la Alcaldía de Arauca. Nosotros presentamos un proyecto donde se reducía el 90% en intereses y sanciones a todas aquellas personas que estuvieran debiendo impuesto predial e industria y comercio. Después de unos largos debates que se hizo con el Consejo nosotros lo hemos presentado con el 80% y el Consejo Municipal decidió en su saber y entender ampliarlo a un 90%. Eso hizo de que la Administración Municipal tuviera que reunirse porque el hecho de devolver el proyecto quien se afectaría en sí era la comunidad y la instrucción del señor Alcalde es que primero la comunidad para beneficiar a todos. Esa razón hace de que el proyecto haya sido sancionado por eso es que toda la comunidad que esté debiendo impuesto predial e intereses en este momento pueden acercarse a la Administración Municipal y van a encontrar ese ahorro bien cuantioso, bien grande que vale la pena. Incluso hacer un endeudamiento porque los beneficios son bastantes. Hemos encontrado casi que son 50%. Hay gente que está debiendo cantidades que el beneficio sería inmenso. El Secretario de Hacienda Municipal afirmó que estos descuentos irán hasta el 21 de diciembre con el 90% y hasta el 31 de diciembre con el 40%. Es bueno y es invitar a la gente para que aproveche. Eso no se da en condiciones normales, no se había hecho antes. Simplemente se dio por una situación particular que tiene el municipio de Arauca con tanto tipo de situaciones como por ejemplo la invasión de los emigrantes venezolanos. Que eso no solamente causa desempleo en el municipio sino que también está creando una competencia de leal a los comerciantes según la situación que nos mandó la Cámara de Comercio. Las personas que adeudan a la Administración Municipal por impuestos deben acercarse a la Secretaría de Hacienda Municipal y allí le entregarán la liquidación de sus rebajas. Simplemente acercarse a la Secretaría de Hacienda, ahí pide el recibo de predial e inmediatamente va al banco. Eso sí, es de contado. Va al banco y se hace efectivo el beneficio. La Secretaría de Hacienda Municipal aseguró que hasta el 21 de diciembre irá el descuento del 90% y luego se le hará el 40% de descuento. Vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Jesús Daniel Rodríguez, trabajando por el Departamento de Arauca. Experiencia, gestión y compromiso. Presidente del Consejo, año 2019. Hernandarío Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y en Arauca se realiza la Feria de la Mujer Emprendedora, que es patrocinada por la Gobernación de Arauca. El evento se realizará durante dos días en el Centro de Convenciones Los Libertadores. La Administración Departamental realizó la Feria de la Mujer Emprender, con el fin de dar a conocer todos los artículos que fabrican las diferentes mujeres y asociaciones de mujeres en el Departamento de Arauca. Nosotros soñábamos cuando empezamos a construir o a intentar hacer transformación y viabilidad de un territorio. Hablábamos de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y la sostenibilidad y la sustentabilidad social imponen necesariamente tres elementos. La primera, la visibilización. Entonces había que visibilizar sectores, entonces las mujeres. El segundo elemento era empoderarlas para que pudieran ser independientes. Y el tercer elemento era darles una herramienta. Las hemos capacitado. Ya llevamos 1.200 mujeres capacitadas en el departamento con Capital Semilla, porque no es solamente capacitarlas, sino que les entregamos algo para que ellas puedan crear su propia empresa. Entonces ya tuvimos una expresión hace un año en el Colegio Santander Primaria, donde hubo exposición. Hoy es la segunda. Entonces creemos que eso era fundamental, porque el sueño de la paz no es posible si uno no hace que los pobres y los sectores más vulnerables pudieran tener oportunidades. La Asociación de Aso Modar de Arauquita hizo la exposición de ropa en esta importante feria en la capital araucana. Somos la Asociación Aso Modar, Asociación de Modas de Arauquita, y nuestro tema es el cuento de la moda, pero hemos querido implementar el tema del cacao fusionándolo con la moda. Es de esa forma como nosotros sacamos prendas totalmente exclusivas, que tienen que ver con batas playeras, prendas muy suaves para climas cálidos, como el del departamento de Arauca y lugares costeros. Y queremos resaltar ese tema del cacao, porque es el producto que nos hace reconocidos a nivel mundial y también a nivel nacional, dándole así como de pronto un apoyo a toda esta parte del turismo, que estamos también resaltando en el departamento de Arauca. La coordinadora de la oficina de la mujer del departamento de Arauca manifestó que con estos programas se vienen trabajando hace seis años. Estamos hoy en la feria departamental Mujer Emprende Arauca, es un programa que tenemos dentro de la política pública departamental de mujer, que fue adoptado a través de ordenanza 006. Venimos trabajando hace seis años con este programa, que es un programa que nació con dos objetivos. Uno, garantizar, fomentar la autonomía económica y dependencia de las mujeres en el departamento de Arauca y erradicar de alguna u otra manera la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a veces la violencia se da contra la mujer porque las mujeres son muy dependientes económicamente. Entonces nosotros a través de este programa generamos competencias a esas mujeres, las empoderamos para que ellas aporten a la economía del hogar, para que aporten a que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, para que salgan adelante. También se invitó a todos los empresarios de Arauca para que asistan a esta feria que se realiza en el centro de convenciones Los Libertadores para así poder adquirir sus productos. La invitación es a todos los araucanos, comerciantes, hoteleros, dueños de floristerías, todos los comerciantes y empresarios de Arauca para que vengan esta tarde a una rueda de negocios que tenemos y también para que ellos puedan comprarle a esas mujeres. Son productos elaborados por estas mujeres porque directamente e indirectamente ustedes están apoyando el principio de responsabilidad social porque son madres cabezas de hogar, madres afectadas por el conflicto armado, que necesita que las apoyemos, que generemos economía, que le compremos sus productos. Esta es una herramienta más que le da al gobierno departamental a todas las mujeres emprendedoras de esta región del país. Y la empresa de energía eléctrica de Arauca, Enelar, encendió las luces navideñas y de fin de año en el Parque Simón Bolívar del municipio de Arauca. Más de un millón de bombillos se encendieron el pasado viernes. Vamos entonces en siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y bienvenida a un aplauso. Con obras de teatro, la empresa de energía de Arauca, Enelar, prendió las luces navideñas en el Parque Simón Bolívar de la capital araucana, con el fin que turistas y araucanos visiten el alumbrado de este municipio. La comunidad araucana dieron la bienvenida a la Navidad y a las fiestas de fin de año el viernes anterior con el encendido de más de un millón de bombillos instalados en diferentes figuras del alumbrado navideño instalado en el Parque Central Simón Bolívar del municipio de Arauca. Alumbrado Navideño 2018, evento al que asistieron más de mil personas en el que adultos, jóvenes y niños disfrutaron no solo de la inauguración de las luces, sino de la obra de teatro de la Fundación India Rosa y del coro de los niños de Flor de Millano. Ustedes son Navidad, ustedes son nuestros usuarios, los que nos ayudan diariamente a aportar el desarrollo. Por eso siempre hacen parte de nuestro patrimonio y de los mejores momentos para darle la bienvenida a la Navidad. Los invitados a cada uno de ustedes a disfrutar este espacio que hemos creado para inventar la época de Simón. Ayudemos a curarlo y sobre todo a mantenerlo siempre dispuesto para todos los abogados y visitantes hasta las 10 de la noche todos los días. Bienvenidos y bienvenidas, disfruten con nosotros este goce, espacio cultural y recreativo diseñado para todas las familias que habitan nuestro territorio de paz. Fue emocionante ver cómo este espacio de esparcimiento que la Gobernación de Arauca ofreció a la comunidad araucana permitió integrar a las familias y a los niños quienes disfrutaron de cada uno de los puntos de la programación navideña sostuvo la gerente de Enelar. Por último, la gerente de Enelar hizo un llamado a la comunidad a proteger, cuidar y tener sentido de pertenencia con el alumbrado navideño que fue instalado para el disfrute y sano esparcimiento de las familias araucanas y de las familias visitantes que llegan en esta época a disfrutar de las fiestas patronales de nuestra ciudad. Y hasta aquí una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. También por la señal de TV Satélite Canal 4. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!